Desde Carlitos Producciones, Estudio Profesional, nuevamente, somos Ismael, Elías, los líderes amazónicos, en tu corazón, somos Oye muchachita, ¿dónde estás? Vamos en la fiesta para bailar, oye muchachita, ¿dónde estás? Vamos en la fiesta para bailar, toda mi gente bailarán, toda mi gente gozarán, solo contigo bailaré, toda la noche amanecer Oye muchachita, ¿dónde estarás? Vamos en la fiesta Hay sabrosito de mi cumbia, vamos toditos a bailar, hay sabrosito de mi cumbia, vamos toditos a bailar Salud, salud mis amigos, con mi bolito yo tomaré, salud, salud mis amigos, con mi bolito yo tomaré Un saludo para todas las lindas chicas, hermosas del Ecuador y mi oriente Así se baila, moviendo cinturita y caderita, eso Oye muchachita, ¿dónde estás? Vamos en la fiesta para bailar, oye muchachita, ¿dónde estás? Vamos en la fiesta para bailar Toda mi gente bailarán, toda mi gente gozarán, solo contigo bailaré, toda la noche amanecer Así nomás Y dice Hay sabrosito de mi cumbia, vamos toditos a bailar Hay sabrosito de mi cumbia, vamos toditos a bailar Salud, salud mis amigos, con mi bolito yo tomaré Salud, salud mis amigos, con mi bolito yo tomaré Así canta, Elías, en tu corazón Los líderes amazónicos, en tu corazón Somos, incomparable de la Amazonía El duro, duro, duro Sacando en la cara, mi linda Orguín de Ecuador Oye muchachita, ¿dónde estás? Vamos en la fiesta para bailar Oye muchachita, ¿dónde estás? Vamos en la fiesta para bailar Toda mi gente bailarán, toda mi gente gozarán, solo contigo bailaré, toda la noche amanecer ¡Rico! Allá nos vamos En Don Bosco Y allá en Limón Méndez Y allá en Tutinaita ¿Cómo lo goza? Chuar Achuar Quichua Y el pueblo mestizo Y en todo el mundo Y nos vamos En tu corazón En tu corazón Yo no sé En tu corazón Y en tu corazón En tu corazón En tu corazón